Bueno gente, acá estoy en Montreal, salí a caminar, y nada, me puse a pensar un montón de cosas acerca de lo bueno que es viajar y conocer diferentes culturas y conocer diferentes lugares, yo estoy muy feliz de estar acá, sinceramente, hay de todo para ver, sinceramente hay de todo para ver, pero vamos a salir a pasear y a caminar, si ustedes me acompañan voy a salir a la calle principal, una de las calles principales acá de Montreal, que está muy buena, que se llama la Suncater, que es una calle muy larga, donde hay muchos comercios, la gente sale a pasear, especialmente en el día de hoy que, bueno, es un día muy lindo porque acá está soleado, hay mucho sol, y la gente sale afuera a comprar y a disfrutar. Como podrán ver, yo, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, cuando voy a las ciudades grandes, hay mucho ruido, yo lo juro totalmente, y realmente ustedes me pueden escuchar porque siempre me sucede que siempre me están arreglando la calle, vayas a donde vayas, que por ejemplo, vas grabando y justo en el momento que querías decir algo muy importante, pum, un ruido, una máquina, algo, sucede mucho en Nueva York, por ejemplo, pero Montreal no es una ciudad tan grande, que eso es lo bueno que tiene, pero es, para mí es una de las ciudades más linda de Canadá, porque la arquitectura es muy antigua, es muy, muy antigua, como pueden ver, hay muchos museos, tenés la parte vieja de Montreal, que es excelente, está muy, muy, muy bueno. Así que, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cruzar la calle, no quiero causar accidentes, pero bueno, ahí, el camión está esperando. Como podrán ver, hay una montaña de este lado, si la puedo ver, ahí la veo, o sea, hay mucho sol, cosa que hoy de mañana estuvo lloviendo durante toda la mañana, cosa que, que bueno es que el tiempo nos acompaña, porque a veces cuando se pone a llover, te destruye todas las, todas las vacaciones el clima, es muy importante el clima, disfrutar el sol, salir afuera. Pero la gente acá es muy buena onda, todo el mundo te sonríe, la gente es muy amigable, hay mucho para ver, hay mucho para ver, para viajar, para conocer, pero creo que en una semana es suficiente para, para apreciar realmente cómo es todo en la ciudad de Montreal. Me encanta la arquitectura de este lugar, es muy diferente a lo que es Toronto, porque viste que Toronto es muy moderno, todo ese edificio es súper moderno, pero aquí es muy antiguo, todo es súper, ellos cuidan mucho lo que es la historia del lugar, hay muchos museos, muchos lugares para conocer, yo me encantaría haber aprendido francés y haber podido entender, realmente no entiendo nada del francés, no, no, no sé cómo hablar el francés, pero me fascina, me fascina el acento de los franceses y aparte son gente muy linda, muy bonita, muy buena onda también, muy amigable, son como nosotros, viste, viste que la gente de habla hispana también tenemos eso de que somos muy cálidos, bueno, la gente de Montreal es así, la gente de acá es muy cálida, muy buena onda, es cierto, en Toronto la gente es más fría, es más distante, porque se habla inglesa en Toronto, pero acá la gente es súper buena onda, ahora vamos a ver, ahora acá a una cuadra vamos a apreciar un parque que es hermoso, fue el parque que cruzamos hoy, pero que no lo cruzamos por adentro, pero ahora lo vamos a cruzar por adentro y vamos a ver cómo la gente, por ejemplo, disfruta lo que es el sol, porque acá por ejemplo, como estamos más al norte, acá hay mucha nieve, el invierno acá es 3.000 veces más frío que lo que es en Toronto, hace mucho frío en Montreal el invierno, entonces la gente, por ejemplo, disfruta realmente el verano con todo, porque se pasa muy rápido, entonces hay muchos eventos, ahora está, por ejemplo, la gente, todo el mundo te habla del tenis, porque hay una competencia creo de tenis o algo así, la gente es muy, muy, muy apasionada del tenis, ahora vamos a cruzar, espero no causar ningún accidente, accidente, pero viste cuando ahora vas, cuando vas así bloqueando con un palo, a veces me pasa que en las esquinas cuando vas a doblar, le encajas el palo, el selfie, porque no ves a quién va a doblar la esquina, porque acá las esquinas son diferentes, porque son esas, tipo, como allá en Uruguay o en Argentina o en Europa, que no ves a la vuelta a la esquina quién, quién camina, no ves porque la arquitectura es muy antigua, entonces como que tienen esas casas súper grandes, entonces cuando vas a dar vuelta a la esquina le encajas el selfie así, bueno, entonces como que no quiero causar, tipo, accidentes, digamos, pero es muy lindo, mirá que lindo el café, el café es un café que hay atrás, con necesitas afuera, la gente se estresa un poco, ¿no? Es como que, ¿por qué pasa que a veces, por ejemplo, cuando estamos conectados con la naturaleza o que estamos paseando, disfrutando diferentes lugares, siempre la naturaleza es como que nos saca de todo lo que es el estrés, ¿no? Es muy interesante buscar un espacio verde en la ciudad y, tipo, destresarte completamente. ¿Qué viene la arquitectura? Es hermoso, ¿no? Y acá la gente, por ejemplo, se sientan en los bancos, comen un helado, charlan, la gente es muy, ¿cómo te puedo decir? Muy relajada acá, no es como no tenés el estrés que hay, ese estrés que hay por todos lados. Por ejemplo, en Toronto la gente es muy fría, la gente no te habla, no te dice nada, pero, por ejemplo, si acá, ¿puedes observar? Que todo el mundo aprecia, tipo, la arquitectura, la buena onda, ¡guau! Y acá la gente, por ejemplo, te cuelgan a hacer, tipo, a practicar en las… en las… típico de todas las plazas, ¿no? Sacar la tabla, fumarse algo también, porque no, es muy importante. Pero no quiero causarle… Bueno, eso es lo bueno que tiene, que la gente es muy buena banda. Y nada, simplemente hoy quería hacerles un recorrido por toda la ciudad de Montreal. Voy a… mañana estaba pensando, por ejemplo, ir, no sé, tengo pensado ir al otro lado de Montreal, cerca de la montaña, que hay unas casas increíbles. A veces me da el tiempo de poder mostrarles absolutamente todo, porque está muy bueno esta ciudad, hay mucho para ver. Mirá que lindo que es. Muy lindo, ¿no? Y nada, gente.